Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Muy buenos días, ya estamos aquí todos los días a las 11 de la mañana. Esta cita pendiente que tienes con Círculo Rosa y con tu canal 124 de cable o, por supuesto, también si nos ves en, si nos estás escuchando en el 1470 de la AM o a través de internet en unirradioinforma.com. Esta cita de todos los días, Círculo Rosa, un esfuerzo de cinco mujeres con cinco enfoques diferentes y con la mejor intención de llevar a ti toda esta información que pueda hacerte de utilidad y, por supuesto, saludar a todos los hombres que cada vez son más y que forman parte de este Círculo Azul, al cual también nos complace platicar y conversar con ustedes. Hoy, no es la excepción, jueves de sexualidad y pareja, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, te saluda con el placer del agradecimiento a Dios y el universo de permitirme compartir un jueves más en compañía contigo y para con ustedes. Y bueno, hoy que es jueves de sexualidad y pareja, tendremos un tema mucho, muy interesante, que dicho sea de paso, déjame decirte que aunque hoy está tomando mucha boga en otros aspectos y en otras partes del aspecto de la salud y el bienestar de las personas, de alguna manera es una de las técnicas que también se están aplicando en el proceso de sanar o de poder evitar tener una disfunción sexual. Entonces, hoy platicaremos acerca de ciertas cosas que puedes ir tú haciendo en casa para poder de alguna forma vivir la sexualidad y el día a día diferente. Nuestra experta también hablará acerca de cómo es que esto influye en actividades como incluso el comer. Entonces, te invito a que te quedes en este programa donde aparte estamos llenísimos de invitaciones y felicitaciones y quiero empezar el programa a nombre de todo el equipo de Círculo Rosa, de todas estas mujeres que formamos parte, mandar una felicitación de cumpleaños para Lourdes Hermeño. Nos habló Ofelia, que es su hermana, pidiéndonos que la felicitáramos. Entonces, Lourdes, muchísimas felicidades. Realmente esperamos que este sea el mejor año de tu vida, que lo vivas en salud, en paz, con amor y en armonía. Muchísimas felicidades y pues bueno, también muchas gracias a Ofelia por habernos hablado y a ambas por seguir este programa Círculo Rosa que está hecho con mucho amor y con la mejor intención de poder llevar a ustedes la información que pueda servirles en este momento de su vida. Entonces, muchas felicidades a ellas. Y también sabes tú que Círculo Rosa no solo tiene esta intención de llevar información para tu bienestar, sino también trabajar en colaboración cuando alguien lo necesita y más en esta situación donde pues bueno, la enfermedad de alguna manera, y fíjate, ya son varias las personas que me lo han dicho y bueno, creo que tienen razón, ¿no? Creo que de alguna manera la enfermedad nos ha medio atropellado a las conductoras de Círculo Rosa y bueno, sabemos bien que más a Claudia Esparza y a mí. Entonces, recuerda bien y por favor, anótalo en la agenda y haz tu mejor esfuerzo, no solamente por no faltar, sino por llevarte a alguna amiga, alguien que te pueda acompañar a este próximo 25 de septiembre. Miércoles, como cada tradición y cada último miércoles de cada mes, es la conferencia de Círculo Rosa. En esta ocasión estará facilitada por Abel Bejarano, quien es alfabiotista y estará hablando, su conferencia será de la conciencia a la salud. Cuatro horas de taller donde podrás experimentar todas estas enseñanzas y que por supuesto van a tener un efecto positivo para tu vida. También estará ofreciendo alineaciones alfabióticas ahí mismo. La cita es como cada último miércoles de cada mes en el campestre. Tiene un costo de 150 pesos y en esta ocasión todo lo recabado será en beneficio a Claudia Esparza. Por lo que, por supuesto, te pedimos no dejes de asistir. También recuerda que nos han beneficiado con el patrocinio algunas personas regalando sesiones de reiki, sesiones de meditación. Incluso hemos llegado a tener una comida en el restaurante Rodeo el mes pasado. Entonces, estamos seguras de que este mes también vamos a recibir patrocinadores que nos hagan algunos regalitos para poder estar ofreciendo esta rifa de 15 pesos también a beneficio de Claudia Esparza. Entonces, recuerda, miércoles 25 de septiembre a las 9 de la mañana, de 9 a 1, el taller de la conciencia a la salud con Ángel Bejarano. Él estuvo el programa pasado, el viernes pasado aquí en el estudio. Y bueno, tuviste la oportunidad de entender un poquito acerca de qué es el alfabotismo. Y no solamente de eso va a hablar, va a hablar acerca de todo lo necesario para poder reentender las enfermedades de una manera distinta y poderlos vivir y tener tu vida en libertad. Entonces, recuerda, te invitamos este miércoles 25 de septiembre. Y aparte, también tengo una invitación. Esta es para este viernes. Ya realmente nos quedan dos días, dos días para que llegue nuestro primer evento de psicología infantil del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. Estamos iniciando esta área de psicología infantil. Ya tenemos cierto tiempo ofreciéndote el servicio de psicoterapia a 200 pesos, pero ahora empezamos con talleres que puedan ser de utilidad a un mayor número de personas. El taller se denomina ¿Por qué son importantes los límites? Y de lo que vamos a estar hablando básicamente es, si tú tienes problemas con tus hijos pequeños, con tus hijos adolescentes, no sabes cómo poner límites, no sabes cómo decirles que no, tienes una serie de consecuencias y una conducta que de alguna manera está afectándote constantemente, bueno, en este curso de tres horas de seis de la tarde a nueve de la noche, te vamos a enseñar y vamos a estar trabajando en que puedas entender cómo comunicarte de una forma diferente con tus hijos y aprender a poner límites. La cita es este viernes en las instalaciones del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral que se encuentran entre el fraccionamiento Las Palmas y el fraccionamiento Paraíso. Son tres horas y por supuesto que tenemos un precio especial para las personas de Círculo Rosa que es de 200 pesos, si te inscribes antes del día del evento, este taller definitivamente te va a servir para compartir con otras personas y para aprender estrategias para poder decir no a tus hijos y sobrevivir de una buena forma. Entonces, si quieres más información sobre este evento o también, por qué no, de la conferencia, márcanos al 681-1993 que es el teléfono de nuestro consultorio donde, aprovecho de una vez para hacer el siguiente anuncio, seguimos solicitando asistente. Entonces, si tú quieres trabajar como asistente del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, estamos pidiendo personas con carrera trunca en el área de psicología, comunicación, mercadotecnia, de diseño gráfico. Si te interesa, mándanos tu currículum a info arroba robertamedina.com o también llámanos 681-1993. Necesitamos asistente a la brevedad porque, mientras tanto, soy yo la que contesta el teléfono y esto es un poco más caótico. Entonces, dado todos estos anuncios que tenemos de invitación para ustedes, por favor, no los echen en saco roto. Acudan a nuestros eventos que están hechos con el mayor amor para poder llevar a ustedes toda esta información que, de alguna manera, nos permiten ustedes, a través de sus comentarios, ya sea en Facebook o a través de las llamadas telefónicas, saber qué es de utilidad para ustedes. Entonces, por eso es que estamos enfocándonos en estos temas para que puedan ser de mayor utilidad para ustedes. Y el tema de hoy tiene que ver un poco con esta situación cotidiana de la que hemos hablado mucho ya, de cómo es que en el mundo actual estamos envueltos en una situación de velocidad constante, de crecimiento, de desarrollo, cosas que nos llevan a exigencias sociales y que, de alguna manera, llegan a permear nuestro pensamiento constante. La incapacidad que estamos teniendo cada día más desarrollada de poder centrar nuestro pensamiento y de poner, tener atención en cada uno de los momentos está llevando, por supuesto, a consecuencias que, de alguna manera, afectan el momento futuro y afectan el presente. Entonces, llegar a tener una atención plena, que es el nombre que se le ha dado a esta práctica o técnica que actualmente está, les decía yo, tomando mucho boga o, y posiblemente lo hayan escuchado también como mindfulness, que, de alguna manera, les decía yo, es como actualmente se está hablando más. Sin embargo, son técnicas que tienen, bueno, cientos y miles de años que, de alguna manera, ayudan a que nuestro pensamiento se pueda ir centrando y focalizando. En la manera en la que nosotros seamos capaces de poder ir atendiendo día a día, tendremos la certeza del futuro que estamos construyendo. Sin embargo, hay momentos en los que, y creo que les ha pasado a ustedes, llámenos al 973-4826, platíquenos cómo les va con esta historia, porque de repente estamos, no sé, en cualquier lugar, ¿no? Puedes estar haciendo la comida, manejando, trabajando, estar en el cine viendo una película, incluso estar teniendo relaciones sexuales y tu cabeza está en otro lugar, pensando en otra situación que va a pasar, que va a venir, que tiene que suceder, que de repente te llamó la atención otra cosa y pareciera que no estamos conscientes que la atención es solamente una y nosotros podemos dirigirla hacia diferentes lugares. Y es cierto, y lo sabemos bien, que las mujeres tenemos la capacidad de poder atender a diferentes cosas. Sin embargo, por extraño que esto parezca, solo atendemos una cosa a la vez, tenemos la capacidad de hacerlo más rápidamente y estarnos cambiando, pero la atención es solamente una. Dónde la posicionas tú definitivamente determina el resultado que vas a tener y la calidad de vida con la que vas a vivir. Hoy, aquí en Círculo Rosa, queremos platicar contigo acerca de esto y darte algunas técnicas y sobre todo que puedas ir aprendiendo esta capacidad de poder tener atención plena que, por supuesto, va a verse reflejado en muchos aspectos de tu vida. Después de esta pausa comercial, te invitamos a que te quedes porque va a estar mucho, muy interesante este tema. Por supuesto, regresamos. ¿Y qué creen? Que todavía no termino con todos mis anuncios, tengo un anuncio más. Y este dice así, te vas a casar, Expo Boda Internacional hace realidad tu sueño. Comunícate con nosotros, o sea, el 973-4826 y gana tu invitación doble para Expo Boda Internacional este domingo 22 de septiembre a las de 11 a 8 de la tarde, yo creo, en el Hotel Camino Real. Además, con tu invitación te registras para ganar una boda o 15 años. Fíjate, si te vas a casar, te regalamos la entrada para que puedas ver todo lo que puedes incluir en tu boda y aparte participarás en la rifa, entonces quien quite y te la sacas gratis. Lo único que tienes que hacer es llamar 973-0948 973-4826 es el teléfono que tenemos aquí. Y también nos hizo falta otro anuncio, estamos solicitando novio para nuestra colaboradora, Selena, quien por cierto es todo un amor de persona y bueno, ella es toda sexy. Entonces, también si tú estás interesado en tener una chica sexy como novia, márcanos al mismo teléfono porque también para ella queremos novio. Y también queremos platicarte acerca del tema del día de hoy, que es Mindfulness. Para eso está con nosotros, bueno, esta es la parte que a mí me encanta de Círculo Rosa, cómo es que las mujeres y los hombres que estamos formando parte de este círculo, de alguna manera nuestras vidas se van entretejiendo y dejamos de ser solamente personas que, bueno, coinciden con el paso, sino que de alguna manera vamos creando amistades y de alguna forma vamos alimentando estos lazos que, bueno, ya vienen desde hace mucho. Ustedes saben que es Jueves de Balcón y yo siempre me balconeo aquí, entonces es maravilloso para mí poder compartir este micrófono y estas cámaras con Josie Jiménez, quien, dicho sea de paso, era mi mejor amiga en el kinder, quiero que ustedes sepan. Entonces, nuestras vidas han coincidido en muchos momentos y para mí es un placer en este momento también coincidir con esta nueva información y esto que seguramente será de beneficio para tu vida. Josie, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Roberta. Me siento muy contenta de compartir este espacio contigo y me tienes impresionada. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Josie. Oye, háblanos un poquito acerca de esto de mindfulness. Digo, habrá personas que lo han visto mucho en los medios de comunicación, que últimamente este nombre está sonando mucho. Atención plena es como le han llamado en español, pero realmente ¿de qué trata? Mira, la práctica de la plena conciencia es un tipo de, es una calidad de atención. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de detenernos. En esta vida, como bien decías antes de que yo entrara, te escuché, que esta vida tiene muchas exigencias para las mujeres y los hombres, proveedores, mamá, papá, el trabajo, los amigos. Tenemos muchas presiones y nos perdemos, nos perdemos. De pronto llegamos en la noche agotados y no sabemos qué hicimos todo el día. Realmente tiene sentido todo lo que estoy haciendo. Entonces, para reflexionar y conectarnos con nosotros mismos o reconectarnos, necesitamos detenernos. Es un acto radical de humildad. ¿Por qué? Porque pensamos que somos muy importantes, que la vida no puede seguir si no estamos presentes. Si no vamos al evento, si no le digo a mi hijo ahorita esto, tenemos que atendernos. Y no se nos educó, no sabemos cómo reconectarnos con nosotros mismos, refugiarnos en nosotros mismos. Y el primer paso es detenerte, detenerte. Fíjate que esto me parece muy interesante porque incluso te lo escucho y yo recuerdo estas semanas donde obligatoriamente tuve que estar en el hospital. Entonces, no era como que quisiera, no había opción. Y el simple hecho de decir, en este momento no hay nada, yo te puedo decir, mi primera reacción fue así como, ¿qué va a pasar con esto, con esto, con esto, con esto, con esto? Y bueno, definitivamente una parte de humildad y una gran parte de conciencia de que mi cuerpo me lo dijo es como, está bien, no hay más que hacer, en este momento atiende lo que tienes que atender, que es tu cuerpo. Pero me parece que es una decisión difícil de hacer cuando realmente no tienes un alto externo. No estamos muy acostumbrados a que el alto nos los pone la enfermedad, él no está en el carro, él no tengo dinero, el este fulanito, mi mamá no me dejó o mi marido no quiere. Pero no estamos acostumbrados a decir, espérate, esto es por mí y es para mí. Así es. Entonces, esta práctica, como decía, es un acto radical de humildad. Entonces, es detenerte. ¿Qué quiere decir mindfulness? Hay muchísimas, o atención plena, plena conciencia también le llaman. Muchos significados, el que a mí me gusta es llevar tu atención al momento presente con una mente curiosa y abierta, flexible y con la voluntad de estar con lo que es. Como bien dices, llegas al hospital, tú no quieres estar ahí, tú tienes infinidad de cosas que hacer, otras cosas que prefieres hacer que estar ahí. Pero la humildad es decir, soltarte a lo que es, porque lo que es, ya es un hecho. ¿Qué sentido tiene discutir con lo que ya es? Entonces, cuando discutes con lo que ya es, tu mente se cierra. No es abierta ni flexible. Solo estás enfocada en lo que no quieres. Y el mundo de posibilidades que está frente a ti, no lo ves. Entonces, cuando regresas a ti, y por ejemplo, una guía maravillosa es la respiración. Es un buen elemento donde enfocar nuestra atención. Si estás vivo, estás respirando. Entonces, enfocarte en tu respiración y solamente puedes respirar en este momento. Solamente te puedes enfocar en esta respiración. Entonces, ¿qué sucede? La mente ya no puede estar en la historia. Ya no puede estar pensando, no, y entonces cuando yo salga, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer para pagar? Y entonces mi mamá a lo mejor me ayuda, pero yo ya no quiero vivir con mi mamá. Y entonces, ¿me explico? La mente se va, o al pasado, mira, no valore lo que tenía y ahora ya estoy sufriendo las cosas. Volver, aterrizar en el momento presente. Entonces, cuando tú aterrizas en el momento presente, el cuerpo se relaja. Ves las cosas con mayor claridad. Y como bien decías, retomando lo que comentabas, no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos. Nos da miedo, porque tenemos tanto tiempo sin atendernos a nosotros mismos, que nos da miedo saber qué vamos a encontrar ahí adentro. Y fíjate que me ha tocado a través de, yo tengo el placer de atender consulta clínica. Y entonces me ha tocado que hay momentos en que los mismos pacientes tienen un miedo porque no les gusta la persona que son. Entonces, dedican mucho tiempo en estar, que si con los hijos, que si con el esposo, que si, no sé, en el trabajo. Porque de repente la propia persona, quienes son, sus sentimientos, sus pensamientos, son tan aterradores y ellos están conscientes que de alguna manera son deteriorantes, que entonces evitan contactar con ellos. Y eso es, la práctica de la plena conciencia es una práctica muy noble, muy noble, muy amorosa, muy retadora, muy retadora. ¿Por qué? Porque puedes llevar tu atención a tus pensamientos, a tus emociones, sentimientos y emociones sensoriales. ¿Cómo está mi cuerpo? Entonces, como bien dicen, es la mente, el cuerpo y el corazón. Tú puedes llevar tu atención a esos. Y cuando un pensamiento, vamos a decir que te estás enfocando en tu respiración, en el cuerpo, ¿cómo se siente? ¿Cómo sé que estoy respirando? En la práctica de la plena conciencia, tú te vuelves un científico, un investigador de ti mismo. A ver, ¿cómo sé que estoy respirando? ¿Qué se siente respirar? Tengo que detenerme para explorar lo que es eso, con una mente abierta y curiosa. Entonces, cuando te vas a ti mismo, la mente es un... Hay una historia maravillosa del budismo, sé que me gusta, que está un hombre trabajando en la tierra y ve a un hombre que viene en caballo a toda velocidad. Y lo ve y en lo que dice, mira, ese hombre va con muchísima prisa a algún lugar. Cuando viene el hombre y se acerca y le dice, oiga, ¿a dónde va? Y el jinete le dice, no sé, pregúntale al caballo. Así es la mente. Nos lleva y no nos dimos cuenta. Y pareciera que vamos a un lugar determinado. No tenemos la menor idea. Entonces, los pensamientos vienen y van. Y cuando estás practicando la plena conciencia, enfocando tu intención a la respiración, la mente indudablemente se va a ir. Se va a ir al pasado o al futuro. Y entonces, el momento de plena conciencia es cuando tú te das cuenta, no estoy en mi respiración. Ya me fui. Ya me subí al caballo. Delicadamente vuelves. Delicadamente. Es constante. Entonces, es una práctica que yo recomiendo diaria. Porque el caballo está acostumbrado a irse a donde él quiere. Y fíjate, esta parte me parece muy interesante cuando lo dices delicadamente. Porque pareciera que hay momentos en que nos peleamos justo con no lograr hacer las cosas. Y entonces, es ok, ya entendí que tengo que poner atención, ya voy a estar respirando. Pero se empieza a generar una serie de enojo porque tu mente constantemente te está invitando a otros lugares. De repente te cachas que ya te fuiste. Y entonces, más que lograr este estado de conciencia y de tranquilidad, genera un estado de frustración. Al menos así me lo han referido los pacientes. Que es como, ok, si estoy tratando de poner atención a lo que pienso, estoy tratando de poner atención a lo que siento, pero es que no puedo evitar que me distraigan, que los ruidos, que los niños, que las cosas así. Y entonces terminan profundamente frustrados. Que me parece que es un peligro que debemos de saber cómo poder canalizar de alguna manera. ¿Sabes? Eso es lo bonito de la práctica. Te repito la definición. Es llevar tu atención al momento presente con una mente abierta y curiosa. Entonces, me estoy sintiendo frustrado. A ver, ¿dónde siento mi frustración? ¿Qué se siente? ¿Qué significa sentirse frustrado? Ya no sigues en la historia de que, no, pues es que el ruido, ve nomás cómo me voy a relajar. Si fulano ya me tocó la puerta, les dije que no me... Y ve nomás, no puedo. Si no tengo ni 30 segundos y ya me quiero parar, estoy desesperado. Esa es la historia. Ese es el caballo que ya se fue. A ver, detente. A ver, una mente curiosa. ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué se siente estar frustrado? ¿Qué se siente? ¿Dónde lo siento? Mira, mi corazón está palpitando más rápido. Mis músculos están tensos. Detienes al caballo. Detienes. Esta práctica, lo que te invita, florece de manera natural. Es la compasión por ti mismo. Detienes paciencia. Tienes compasión por ti mismo. Y con eso, pues, eventualmente se va construyendo el amor por ti como persona. Y ya regresamos después de esta pausa comercial para seguir hablando acerca de atención plena aquí en Círculo Rosa. Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso con este apuntador que tenemos. En el estudio. Y que siempre me hace reír. Oigan, y bueno, entonces estamos platicando acerca de cómo mantener la atención. Por eso uno en este programa tiene que aprender ese tipo de cosas. Porque luego te hablan por el chícharo. Estás poniendo atención al tema. Y entonces, de repente, es difícil poder focalizar tu atención. Y comentábamos fuera del corte comercial que, de alguna manera, eso es un ejercicio constante. O sea, hay muchas cosas que podemos aprender en la vida. Y que, de repente, es como ya sabes cuáles son los pasos. Y cuando decides, vas y haces la receta. Y en otro momento, pues, no la utilizas, ¿no? Sin embargo, el proceso de tener una atención plena y consciente es un ejercicio de cada momento de la vida. Y de todos los días. O sea, no es como cuando de repente en el gimnasio dices, bueno, voy dos o tres días a la semana. Y eso es suficiente, ¿cierto? Así es, así es. La práctica de la plena conciencia es diario. Diario. Es un ritual. Hay que crear rituales. Como estábamos en la pausa. Por ejemplo, así como tomamos agua, nos alimentamos, nos lavamos los dientes, llega una hora en la que dormimos, una hora en la que nos despertamos. Es un ritual. Entonces, dentro de nuestras 24 horas del día, yo les recomiendo crear un espacio. Un espacio de decir, bueno, ¿sabes qué? Realmente primero hay que desearlo, que también lo comentábamos. Tiene que ser un valor. Es decir, para mí un valor importante es mi paz interior. Entonces, si realmente, o tener una familia amorosa, vamos a decir, tener una familia unida. Si ese es mi valor, esa es mi meta, por así decirlo, yo voy a tomar acciones que me lleven ahí. Porque como bien decías, todo es causa y efecto. Nada brota de la nada. Entonces, la práctica requiere constancia, compromiso, tenacidad, disciplina. Es exigente, definitivamente. Pero todo en la vida requiere disciplina. ¿Quieres unos dientes lindos? Hay que lavarlos, hay que atenderlos. Entonces, mindfulness también se le puede llamar, o plena conciencia, inteligencia emocional. También la podemos denominar inteligencia emocional. Porque florece de ella seguridad en uno mismo, compasión por uno mismo. Tú eres tu refugio. Cuando las cosas afuera, las circunstancias, se vean en caos, tú sabes que el mejor lugar para recurrir en ese momento es dentro de ti. Y te refugias en ti, en tu práctica. Te reconectas contigo. Estás en el momento presente. Ves las cosas claras. Fíjate, esto que hablas acerca de cuando el caos y las situaciones y la incertidumbre está afuera, la capacidad de poder refugiarse en sí mismo, me parece que también le antecede una cuestión de confiar. Volvemos a eso donde yo te platicaba, donde hay personas que justo de quien más desconfían es de sí mismos, porque no se sienten capaces de poder solucionar las cosas, sienten que no son o son mucho o dejan de o no piensan o las opciones. Entonces, de alguna manera están acostumbrados a que la pareja, los hijos, el tío, la mamá, el hermano, la maestra de la escuela, del niño. O sea, es como repartirle un pedazo de cada parte de su vida a cada quien. Entonces, el esposo le soluciona esto, el hijo le soluciona esto, la chacha le soluciona esto. Y entonces, de repente, esta invitación que tú haces a ver, espera, date cuenta cómo vas a salir adelante cuando estés tú sola, de alguna manera puede generar mucha ansiedad y mucho miedo. Y esa parte me parece bien importante, o sea, es cómo hemos aprendido a temer al miedo, nos vamos alejando de él, cuando justo nos puede generar una serie de respuestas impresionantes cuando aprendemos a sumergirnos en él. Maravilloso lo que acabas de tomar, porque esto es algo común, creo yo. El miedo, ¿de dónde florece? ¿Cuál es el origen del miedo? El estrés, el enojo. La tristeza, la depresión. ¿Cuál es el origen de todo esto? El origen es que nuestra mente se va al pasado y al futuro y tienes un pensamiento repetitivo. No, es que yo no puedo. No, mira, ¿te acuerdas cuando hice esto y no pude? Fulana me sacó del apuro. Y no, bueno, es que entonces yo voy a poder cuando ya me sienta así y así y así, y cuando ya tenga esto y esto, entonces ya voy a poder. Pero ahorita no puedo. Entonces, es un pensamiento repetitivo y te vas al pasado y al futuro. Y ahí vive el estrés, vive el miedo. Y entre más tiempo estás ahí, más lo estás alimentando. Entonces, mi invitación es detente. Detente. ¿Tienes miedo? Estás triste, estás deprimido. Es tu campanita que te está diciendo, detente, detente. No estás aquí, no estás en el momento presente. Detente. El caballo que va rapidísimo y al jinete no sabe dónde lo lleva. Tú le preguntas a ese jinete dónde está parado. Él no tiene la menor idea dónde está parado. Para saber dónde está parado tiene que detenerse. Y ya que se detiene, entonces voltean. Ah, bueno, para allá está el mar, el oeste, el oeste. Se ubica. Ve las cosas claramente. Igual, entonces, si tú tienes miedo, tristeza, enojo, desesperación, ansiedad, es tu campanita. La vida te está diciendo, detente. Regresa a ti. No estás en el momento presente. Regresa. Sí, requiere disciplina. Requiere tenacidad, decisión. Y, ¿sabes?, cuando tú hablas acerca de que quizá el primer paso, y si hay algo más, yo te pido que lo digas ahora, como un punto de dar una guía es la respiración. Me parece muy importante, porque de repente las personas dicen, ok, ya entendí, ¿no? Ya entendí que me tengo que parar, pero ¿y a dónde empiezo a voltear? O sea, la respuesta después de esto es, pero es que no sé a dónde, es que no sé cómo, es que estoy perdida. Entonces, pareciera que es más fácil decir, bueno, al menos ya voy sobre el caballo, y el caballo a algún lugar me va a llevar a bajarme y de repente decir, bueno, pero estoy en medio de la nada. Entonces, cuando tú mencionas esta parte de céntrate en tu respiración, es un lugar donde entonces puedes empezar a generar esta ancla, y de ahí empezar a entretejer y darte cuenta cómo es que está todo. Así es, preguntarte, a ver, ¿cómo sé que estoy respirando? ¿Qué se siente respirar? A ver, ¿cómo lo siento en mi estómago? Voy a inhalar y exhalar. A ver, ¿qué se siente? ¿Cómo se siente la ropa? En mi vientre. Ese roce cuando inhalo y exhalo. Subirte al pecho. A ver, ¿cómo está mi pecho ahorita? ¿Qué se siente respirar? Mira, noto mi corazón acelerado. A ver, voy a seguir respirando. Bueno, rozo la blusa. Cuando pongo mi atención, me doy cuenta que rozo la blusa cuando inhalo y cuando exhalo. Empiezas a descubrir cosas que siempre están ahí presentes, pero como tu atención no está ahí, no te das cuenta. Es decir, por ejemplo, si yo ahorita digo, a ver, vamos a llevar nuestra atención a todos los objetos rojos del cuarto. El cerebro se cierra y va a llevar su atención nada más a los objetos rojos. Entonces, si tú llevas tu respiración, tú vas a enfocar tu atención en la respiración. Y esta práctica, a mí lo que me llamó mucho la atención es que de alguna manera lo están llevando a cabo, ya lo decíamos, en diferentes aspectos. Y parte de tu trabajo tiene que ver con llevarlo a cabo tanto en la educación, con pequeños, pero algo que me parece muy interesante, también en la forma de comer. Como invitando a poner atención a esto que hacemos, al menos, ¿no? La mayoría de las personas tres veces al día. Y que tradicionalmente es el momento donde, no sé, de repente revisas los correos pendientes, aprovechas para hablar por teléfono. Típica situación de familia mexicana es el momento para dar las malas noticias, ¿no? O empezar a hablar de negociaciones. Entonces, todo esto confluye en el momento de comer. Sin embargo, justo de lo que carecemos más es de la conciencia y la atención hacia nuestra alimentación. ¿Sabes qué? Yo estoy enamorada de la práctica. Entonces, y es una práctica muy moldeable. Es como el agua. Si la metes al congelador, se congela. Si la pones bajo el fuego, se evapora. Es muy generosa. Si la pones dentro de un vaso, toma la forma del vaso. Así es la práctica. Tú la puedes llevar a cualquier aspecto de tu vida, a tu sexualidad. Tú llevas la práctica, la plana conciencia. Entonces, a mí me gusta mucho la alimentación, cocinar. Me gusta mucho y me apasionan los niños. Pero cuando trabajas con niños, trabajas con adultos. Entonces, es universal. Pero yendo a los alimentos, claro, es de estar presente al momento de comer. ¿Y qué significa estar presente al momento de comer? Porque el alimento que está frente a ti tiene un pedacito de sol, un pedacito de lluvia, un pedacito de tierra, un pedacito de muchas manos que trabajaron para que la semillita que se cosechara, después empaquetarlo, llevarlo, cargarlo, la tienda donde tú fuiste y lo consumiste. Entonces, son horas y horas y horas, días, meses, para que ese alimento llegara aquí. Y dentro de él hay energía del sol, del agua, de la tierra, del viento y de muchas personas, incluyendo la persona que lo cocinó en ese momento. Entonces, estar consciente de eso y honrar esa energía de todas estas personas y de la tierra misma. Entonces, empezar desde ahí. Toma otro valor ese alimento. Trasciende. Trasciende en muchos aspectos. Y fíjate, la parte que de alguna manera a mí me parece importante es, todas aquellas personas que tenemos que estar en un régimen alimenticio, de repente ver algo que no se asemeja a lo que se te antoja, genera una serie de sensaciones de diferente índole, que yo sí lo he comentado, ¿no? A veces hasta puedes llegar a llorar porque es como, neta, eso es lo que me tengo que comer. Pero el momento en el que puedes empezar a considerar todos estos eventos de cómo en verdad, o sea, hay toda una historia detrás de cada parte de tu alimento y esa historia también la estás haciendo propia, la estás integrando a tu propio ser. Así es. Dentro de mí hay un pedacito de sol, de tierra, de viento, de esa energía, de ese tiempo. Y también me gustó lo que comentaste, que cuando comemos generalmente hablamos de malas noticias, ¿sí es cierto? De lo que pasó, oye, supiste que viste las noticias o algo que pasó en la familia, mira, fulanito, nuestro hijo está pasando por esta situación, ¿cómo le vamos a hacer? Es importante que den a la hora de comer, yo les recomiendo que los primeros dos minutos, generalmente digo cinco, pero vamos a decir los primeros dos minutos. Si estamos en familia, sea en silencio, los primeros dos minutos, realmente estar en contacto con lo que tenemos enfrente y con las personas que nos rodean en ese momento. Estar agradecidos porque este momento es único, jamás se va a volver a repetir. Estar consciente, tocar eso, tocar el momento presente. Y con esto nos quedamos, regresamos después de esta pausa comercial, hablando un poquito más acerca de atención plena y todas estas aplicaciones que tú puedes empezar a realizar. Ya volvemos. Y ya estamos aquí de regreso. Y bueno, retomando esta situación, fíjate, aparte de que pareciera que es, yo no estoy muy segura si es en todas las culturas, pero me queda muy claro que en los mexicanos sí es incluso el momento para decir las malas noticias. Ya lo decías tú de que cuando tienen problemas con los hijos, pero siento que hay una parte donde cada vez que tú quieres decir algo, celebrar, hacer una gran noticia, lo primero que hacen es, en vez de decir, vamos a vernos, es, vamos a comer juntos, vamos a cenar, vamos a tomar el café. O sea, siempre incluimos el alimento. Y últimamente yo he observado en los restaurantes, no estoy diciendo que no lo practique, sí, pero creo que no a ese nivel. Donde de repente me llama mucho la atención que están incluso parejas, porque a mí me gusta observar a las parejas, digo, me dedico a esto, soy terapeuta de parejas. Y he notado que hay momentos en que las parejas no se ven, no conversan porque se la pasan, ya sabes, con el móvil, ¿no? Entonces de repente es así como que incluso los comentarios que llegan a hacer es en base al, ah, mira lo que puso. Entonces de alguna manera dices tú, a ver, espérame, ¿cómo hemos llegado como seres humanos a centrar y a descentrar la atención en tantas cosas importantes? O sea, está la pareja, está el momento, está el alimento y bueno, también están las redes sociales que están chidísimas, ¿no? Pero ¿cómo es que de alguna manera queremos dividir la atención y en esto no nos damos cuenta que al rato pasó la comida familiar, pero como cada quien y los adolescentes se la pasaron en el Facebook y con los amigos y todo, de repente eso fue vamos a coincidir geográficamente para comer y punto. Bueno, es que todos tus puntos me gustan y son interesantes. Es cierto, y yo creo en la familia, los padres tienen, yo siento que tomar conciencia de la responsabilidad que es ser padre. Es una dicha y es un privilegio y también es una responsabilidad, porque estamos interconectados y mis actos tienen consecuencia en mis hijos. Entonces, cuando tomamos conciencia de eso, creo yo que seremos más cuidadosos en cómo actuamos, cómo, qué demostramos a los demás, las decisiones que tomamos. Entonces, ¿por qué esta distracción del celular? Si los padres están presentes, son amorosos, honran la comida, toman dos minutitos para estar en silencio, la conversación es de la comida. Oye mamá, qué rico te quedó esto, mira el arrocito, lo siento, lo saboreo de esta manera. Es la plática de lo que estamos haciendo. No estamos allá o allá, estamos aquí. Entonces, si los padres eso le enseñan a los hijos, esas semillitas siembran en ellos, eso van a cosechar. Así haya mil y un estímulos alrededor. Sea el móvil, sea la tele, sea cualquier cosa, el periódico, la tarea. O sea, si se honra el momento de la comida, los hijos lo van a honrar. Y escucho entonces dos palabras que me parecen clave resaltar como conclusión de este tema, que es mucho, muy amplio. Pero dos palabras me llaman mucho, mucho la atención y creo que no nos son habituales a los seres humanos y aparte los tenemos en un concepto totalmente diferente a lo que significan y deteriorados. Uno es la humildad y el otro es el honrar. Porque desde el concepto común, socialmente es como, ah, no, o sea, yo para honrar algo es porque algo es superior, ya sabes, o sea, su majestad, cualquier cosa, ¿no? Y yo ser humilde, olvídate, es como lo peor que puede ser. Entonces, pareciera que justo en el momento en el que puedes entender estos conceptos desde su raíz, puedes darte la oportunidad de enriquecerte y de alguna manera del crecimiento personal, que justo es lo contrario de lo que pensamos que están detrás de la humildad y del honrar. Así es. Y honrar el momento presente. Si tú ahorita estás escribiendo algo, realmente trae tu atención a lo que estás haciendo. Es un momento de plena conciencia. Se puede escribir, se puede manejar con plena conciencia. ¿Y qué significa eso? Estás honrando el momento presente. Y si la calidad que tú traes a este momento es amorosa, es nutritiva, es de paz, es de tranquilidad, eso vas a cosechar. Porque lo que siembras, cosechas. Si tú, tu presencia frente a tus hijos es amorosa, es tranquila, es atenta, eso vas a cosechar en tus hijos. Nadie aprende por lecciones. Se aprende por ejemplo. Es lo más poderoso del universo, el ejemplo. Y hablando de ejemplo, tengo entendido que justo vas a estar facilitando un taller de diferentes sesiones donde incluyes el aprendizaje justo del proceso de comer con conciencia, pero también de preparar los alimentos con conciencia. Así es. Va a haber un taller de cuatro sesiones los martes de 10 y media, 12 y media aquí en Tijuana, donde vamos a aprender lo que es la práctica de la plana conciencia. Y la mejor manera de aprender es experimentarlo. Entonces, vamos a vivir lo que es la práctica de la plana conciencia, que yo siento que es la base de todo. Es la inteligencia emocional, es seguridad en ti mismo, reconocer y saber que puedes confiar en ti mismo, que tú eres tu mejor refugio, que tú eres tu fuente de sabiduría. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo es mi atención cuando elijo los alimentos? Estoy realmente consciente de lo que estoy ingiriendo por todos mis sentidos. Lo que observo, lo que escucho, lo que respiro, lo que toco, lo que ingiero. Tomar conciencia de todo lo que ingiero. Y después, claro, va a haber alimentos, yo sugiero alimentos que vienen de la tierra de la naturaleza. Y cómo cocinarlos, cómo poco a poco irlos integrando en tu cocina, en tu menú diario. ¿Dónde pueden llamarte para más información acerca de este curso? Bueno, es un número de Estados Unidos, el área es 310-779-9097. ¿Lo puedes repetir? Con muchísimo gusto. 310, el área, 310-779-9097. ¿Y Facebook o algo más que...? Pues en Facebook sí, estoy como Josie Jiménez, J-O-S-S-Y Jiménez. Bueno, mira, te pido, si nos compartes esa información... Con mucho gusto. Y lo pueden encontrar en el muro, búscame como Roberta Mena, psicóloga, sexóloga, muy posiblemente, ya los tienes por ahí. Entonces, ahí podemos poner la información del curso, que va a ser aquí en Tijuana los martes, pero sé que también en San Diego. Sí, en San Diego también los miércoles de 10 y media igual a 12 y media una vez a la semana y son cuatro sesiones. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Josie. Estaremos dando la información acerca del curso. Y bueno, algo con lo que te gustaría concluir. Bueno, ¿qué me gustaría concluir? Me gustaría concluir con una invitación para todos de que cuando se sientan angustiados, ansiosos, molestos, estresados, deprimidos, es una invitación. La vida te está invitando a que te detengas. Es solo eso, a que regreses a ti mismo, a que te reconectes contigo mismo. Entonces, la mejor manera es respirar. ¿Cómo sé que estoy respirando? No es algo negativo, no es algo destructivo lo que está sucediendo en este momento. Es simplemente la vida te está invitando a que te detengas para que puedas ver las cosas claras y veas el mundo de posibilidades que está frente a ti en este momento. Pues muchas gracias, Josie. Y bueno, con esa invitación nos quedamos. Y por supuesto, recuerda que va a haber dos cursos, bueno, aquí en Tijuana y en San Diego. Y podrás encontrar esta información en nuestro Facebook. También te recuerdo la invitación de este curso para el viernes de por qué son importantes los límites si tú tienes dificultad para poner límites con tus hijos o tus adolescentes. Pues bueno, el taller va a ser el viernes de 6 a 9 de la noche. Es el primer taller de Psicología Infantil en el Centro Especializado en Psicología y Sexología. Y por supuesto, el teléfono para pedir información es el 681-1993. También si quieres ser nuestro asistente o nuestra asistente del centro, llámalo 681-1993. Te estamos esperando. Y por supuesto, recuerda, próximo miércoles a las 9 de la mañana, el taller con Ángel Bejarano sobre de la conciencia a la salud. Y bueno, aprender estas diferentes formas de poder interpretar la enfermedad. Esto es en Campestre, miércoles 25 a las 9, el taller de límites, viernes a las 6. Y por supuesto, Sexo con Roberta, sábados y domingos a las 11 de la noche, 1 de la mañana y 3 de la mañana. Te veo y te escucho mañana, que ya sabes que es viernes de Claudia Esparza, pero estoy en estos momentos trabajando para ella porque también a ella queremos mandarle una fuerte abrazo y beso porque yo sé que hoy estás mejor y mañana también estarás mejorando más, Claudia. Nos vemos mañana aquí a las 11 de la mañana en Círculo Rosa. Tus voces, amigas. Hasta pronto. ¡Gracias!